Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el Motorsport Mundial y bueno, ahora les voy a hablar del VRM B16 y como dice el título aquí, el automóvil de Fangio vuelve a la vida por su 70 aniversario bueno, como sabemos la inolvidable máquina B16 es uno de los primeros automóviles de la historia de la Fórmula 1 pilotada por el quíntuple campeón mundial el argentino Juan Manuel Fangio que va a volver a rugir con una nueva fabricación que va a estar muy limitada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como ya se ha visto durante todo este presente año 2020, la Fórmula 1 celebra su aniversario número 70 un aniversario especial que a pesar de muchas de las dificultades de esta temporada que estuvieron marcadas por la enfermedad desconocida COVID-19 quiso celebrar, pero estos aniversarios también lo están cumpliendo y celebrando algunos de las clásicas marcas automotrices que formaron parte de estos inicios, bueno, hace una semana ya se vio el caso de la marca Von Wall que rescató su monoplaza del año 1958 primer campeón mundial de constructores Fórmula 1 y ahora le ha tocado a otra mítica compañía británica como VRM que ha querido celebrar los 70 años de su inolvidable máquina VRM V16 con la producción que va a ser nuevamente limitada bueno, detrás de este plan está John Owen que es hijo del fundador de VRM Sir Alfred Owen y actual representante del legado de esta firma automotriz británica que hace 70 años y con apenas 10 años vio por primera vez a Juan Manuel Fangio pilotar ese monoplaza Fórmula 1 con un exótico bloque tipo V16 que era capaz de tener como potencia 600cb a 12.000 revoluciones por minuto y que sobre todo ofrecía un sonido inolvidable del que al igual que muchos fanáticos por entonces se terminó enamorando bueno, ahora luego de 7 décadas y con 81 años John Owen quiso cumplir su sueño de volver a escuchar ese mítico sonido de este automóvil que pilotaron leyendas de la máxima categoría como por ejemplo el ya mencionado quíntuple campeón mundial argentino Juan Manuel Fangio y otro argentino legendario como José Froylan González recordemos que la fabricación de tres nuevos ejemplares de este modelo bueno, esto es lo que dijo Owen ver a gente como Pampas Bull y en particular a Fangio dominan el poder del V16 dominar el poder del V16 fue muy especial y esto fue lo que continuó el mismísimo Owen y el fabuloso ruido del motor todavía resuena a mis oídos 70 años después de una manera egoísta siempre he soñado con volver a escuchar ese sonido pero ahora también me encantaría compartir esa sensación con los demás escuchar al V16 aullar a toda velocidad por primera vez es algo especial algo que nunca se olvida bueno, para hacer realidad este sueño la compañía British Motor Company va a contar con la ayuda de los especialistas de la restauración de máquinas históricas Holland Hall & Hall que van a recurrir hasta 20.000 documentos y dibujos originales para volver a producir estas máquinas completamente nuevas del P15 V16 MK1 de BRM tal y como se fabricaron en su momento bueno, de hecho el fundador de esta marca automotriz Rick Hall ha llegado a formar parte del equipo BRM a principios de la década de los 1970 y desde entonces junto con su hijo ha estado proporcionando piezas y soporte técnico a los poseedores de automóviles BRM hasta hoy en día con esta asociación y con algunos chasis asignados que quedaron en el cajón por cambios reglamentarios en los últimos años dieron el último impulso a un proyecto que llevan preparando durante varios años ahora por fin se van a construir estas nuevas ejemplares según los estándares de la FIA por lo que van a poder incluso participar en competencias históricas como sabemos los automóviles ya se están construyendo en la sede de Holland Hall precisamente en Lincolnshire en la ciudad británica Bourne muy cerca de donde se construyeron las máquinas originales y esperan que por fin vuelvan a rugir ante el público para el próximo año 2021 y en unas exhibiciones en la pista programada por la British Motor Comp British Motor... British Racing Motors eso quiero decir para celebrar su aniversario número 70 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao